Hay que fijarse bien, antes de amar, ni en los ojos, ni en las manos, ni en el alma contraña. La misma pasada, que vivo condenado, y a un trocito de su piel, a esa boca que está loca, porque la vuelvo a enloquecer. Pues yo no lo comprendo, si no la quiero ni ver, era su pelo negro, o esos malditos labios tal vez. Me está persiguiendo, que yo sé que haces, se me cuelan los sueños, me ves ese dolor. Y ahora que estoy despierto, yo vivo en el lamento, de que fuera realidad. A quien me son ese sueño, me voy a despertar. Pues yo no lo comprendo, si no la quiero ni ver, era su pelo negro. Son malditos labios tal vez. Malditos labios que, me llevan hacia su calle. Malditos labios son, son malditos como nadie. Malditos labios, son malditos como nadie. Malditos labios, son malditos como nadie. No, 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 no. Ahora ha pasado el tiempo y lo llevo mejor. ¿Cómo lo llevas? Mucho mejor. Ya no sueño por la noche. Tampoco miro al reloj En el que me marcaban Los segundos que faltaban Para volverme a encontrar Un minuto de silencio Necesito respirar No lo comprendo Si no la quiero ni ver Será su pelo negro O son malditos labios tal vez Malditos labios tal vez Te llevan hacia su calle Malditos labios tal vez Son malditos como nadie Malditos labios tal vez Para los que ya lo saben Malditos labios tal vez Son malditos como nadie O yo no lo comprendo Si no la quiero ni ver Será su pelo negro Son malditos labios tal vez Malditos!